Te amaré con todo mi corazón Proclamaré que eres tú mi salvador Viviré para darte adoración Eres digno Jesús de Nazaret Te amaré con todo mi corazón Proclamaré que eres tú mi salvador Viviré para darte adoración Eres digno Jesús de Nazaret He aquí mi vida es todo lo que tengo Solo quiero darte y entregarte todo mi ser He aquí mi vida es todo lo que tengo Solo quiero darte y entregarte todo mi ser Te amaré con todo mi corazón Proclamaré que eres tú mi salvador Viviré para darte adoración Viviré para darte adoración Eres digno Jesús de Nazaret Te amaré con todo mi corazón Proclamaré que eres tú mi salvador Proclamaré que eres tú mi salvador Eres digno Jesús de Nazaret Eres digno Jesús de Nazaret